Gire el asten luz para que se vea desde el tamar Yo buscaba el rumbo de regreso sin quererlo encontrar Pie detrás de pie, iba atrás el curso de claridad La noche cerrada apenas se abría y se volvía a cerrar Un faro quieto Nada sería guía Mientras no deje de girar No es la luz Lo que importa en verdad Son los doce segundos de oscuridad Doce segundos de oscuridad Para que se vea desde el tamar De poco le sirve al navegante Que no sepa esperar Pie detrás de pie No hay otra manera de caminar La noche del capo revelada en un immenso radar Un faro para Solo de ti Guía Guía Mientras no deje de girar No es la luz No es la luz Lo que importa en verdad Somos doce segundos de oscuridad Somos doce segundos de oscuridad Doce segundos de oscuridad Para que se vea desde el tamar No es la luz No es la luz No es la luz No es la luz Gracias.